Vestir bien no necesariamente implica gastar mucho dinero. Yo soy Humberto Gutiérrez, soy consultor en imagen pública estratégica y reputación online y en este espacio en videoconsejos imagen justamente vamos a ver cómo le puedes hacer para vestirte muy bien sin tener que gastar una fortuna. Ni es una garantía que para vestir bien tengas que gastar mucho dinero ni es una garantía que cuando gastas mucho dinero vayas a vestirte muy bien. Esa es una creencia limitante que hace mucho tiempo se posicionó y sobre todo lo lograron posicionar a través de las marcas de lujo porque las marcas de lujo les encanta que la gente piense que para vestir bien hay que gastar dinero y hay que comprar una gran marca. Bueno pues aquí te voy a decir que eso no es así y de hecho tengo varios vídeos en donde hablo del tema si tú no los has visto es porque no estás suscrito así que te invito a que te suscribas y le des click a la campanita. Pero te voy a decir en este espacio cómo le puedes hacer para lucir muy bien sin tener que invertir una fortuna comprando estratégicamente y logrando alcanzar ese impacto. Así que la primera recomendación es una que me encanta porque te ayuda a iniciar con esta parte de la vestimenta con estrategia que implica vestir de manera monocromática. Sí, es mucho más fácil que tú logres vestir muy bien y pueda ser muy atractivo en el término social cuando tú te vistes de forma monocromática. El riesgo es mucho menor. Disminuyes la posibilidad de que te veas muy mal. Cuando tú empiezas a combinar diferentes colores en la forma en la que vistes es mucho más fácil que se vea la calidad que tiene una prenda o que no tiene. Entonces una combinación monocromática te puede funcionar. Por ejemplo, vestir en la misma gama de azules y entonces vas a ir combinando y vas a ir utilizando diferentes prendas, pero en los azules. Vestir en la gama de los negros, gris, blanco, te puede funcionar y entonces te ves muy bien en esa línea. Y así puedes ir haciendo diferentes combinaciones que te funcionen para vestir y que se vea muy bien sin estar bien. Segunda recomendación que estoy seguro que puede funcionar muy bien comprar básicos de muy buena calidad. Y aquí estoy seguro que me dirás a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Me estás diciendo que no voy a gastar mucho dinero? No, no vas a gastar mucho dinero, pero ahí te va la clave. Y aquí te quiero poner un caso que a mí me encanta. Yo tengo varias prendas que utilizo recurrentemente y que utilizo además en combinación con diferentes prendas. Es decir, que puedo utilizar a lo mejor con una chamarra, puedo utilizar con una sudadera, puedo utilizar con un suéter o puedo utilizar hasta con un saco. Bueno, pues en esas prendas que vas a usar repetidamente con diferentes apuntos y con diferentes códigos de vestimenta, te recomiendo invertir más. ¿Qué quiere decir esto? Si tú te vas a comprar, y aquí justamente y lo hice a propósito, usé esta combinación. Si tú te fueras a comprar este tipo de suéter, este tipo de chamarra o de saco, es una combinación muy extraña, esta prenda que tengo. No vayas a comprar una prenda que sea muy costosa de este tipo. ¿Por qué? Porque la vas a poder utilizar poco. No vale la pena que compres algo muy caro. Pero una polo blanca, ¿sabes cuántas veces la puedes utilizar? En diferentes colores, con diferentes colores encima, con diferentes combinaciones, la puedes usar muchas veces. Así que más vale que esa prenda aguante. Porque si no, a lo mejor compras una polo blanca muy barata, pero después vas a tener que comprar otra. Y después otra. Y después otra. A lo largo de dos, tres años, te vas a haber gastado más en prendas baratas que en una cara. Así que mejor haz una compra inteligente y entonces compras con mucha calidad. Tercera recomendación. Utiliza o empieza a adquirir, a comprar ropa clásica. Yo sé que esto para algunos será imposible. ¿Cómo? Yo no quiero utilizar ropa clásica. A mí me gustan las tendencias. A mí me gusta la moda. Si tú te vistes a la moda, quiere decir que vas a gastar en una tendencia y cuando pase, vuelves a gastar y cuando pase esa, vuelves a gastar y vuelves a gastar y vuelves a gastar. Y así te la vas a ir llevando. No te lo recomiendo. En lugar de comprar moda, en lugar de comprar prendas en tendencia, compras prendas básicas clásicas. Eso que te va a permitir que va a pasar el tiempo y la prenda en la que invertiste poco, mucho o hasta nada que te la regalaron, pues seguramente te va a durar más tiempo, porque va a estar de moda durante más tiempo. Así que olvídate de prendas muy de moda, muy en tendencia y empieza a adquirir prendas clásicas que vayan a durar mucho más tiempo y que te hagan lucir muy bien ante las demás personas. Cuarta recomendación. La talla. Compra tallas medianas en cuanto a tu talla. Y déjame me explico, porque a lo mejor me entiendes. Ah, bueno, voy a comprar pura ropa mediana. No, a eso no me refiero. Vamos a suponer que tú gustas de utilizar la ropa. Tú eres entre small, en general ha sido talla chica, pero en algunas ocasiones talla mediana. No compres ropa chica. Y aquí te voy a decir por qué. Porque si tú subes un poquito de peso, si tú de repente haces mucho ejercicio y ya no te queda la ropa, la vas a dejar. Te vas a tener que volver a gastar. En cambio, si mantienes una talla más estándar para tus pesos, es mucho más probable que te dure más tiempo. Hay personas que dicen, logré que cerrara ya esta chamarra, esta sudadera o esta camisa. Muy bien, lo lograste hoy. ¿Lo vas a lograr en dos meses? ¿Lo vas a lograr en seis meses o en un año? Probablemente no. Entonces vas a tener que volver a gastar en otra talla. Conozco gente que dice, tengo mi ropa de gordo y mi ropa de flaco. Imagínate la inversión que representa comprar dos prendas o dos guardarropas completos que tienen que ver con cuando subes de peso y cuando bajas de peso. No te funciona. Lo que mejor te puede funcionar es cuando compras una talla que te va a permitir subir ligeramente de peso, bajar ligeramente de peso y no vas a tener problema. Es la misma técnica que utilizan los papás. Cuando le compran al hijo sus tenis, se lo compran un número o hasta número y medio más grande. ¿Por qué? Porque el pie va a seguir creciendo. En nuestro caso, como adultos, no nos sigue creciendo el pie, pero la panza en muchas ocasiones sí. Y a veces baja. Está bien, entonces compra una talla que esté en medio en ese sentido. Y quinta recomendación, aprovecha las ofertas estratégicamente. ¿Y aquí a qué me refiero? Hay gente que dice, claro, yo no quiero gastar mucho al vestir. Voy a ir a la venta nocturna de no sé qué. Voy a ir al buen fin, que además ya se acerca la fecha. Voy a ir al buen fin y voy a ver qué me encuentro. Lo que esté barato lo compro. Error. Lo que tienes que hacer con las ofertas es hacer una lista de las cosas que necesitas para ampliar tu guardarropa, para vestir muy bien de acuerdo a tus objetivos personales y profesionales. Y con esa lista te vas a ir a comprar o te vas a meter a internet a comprar cuando haya ofertas. No puedes comprar ofertas si no tienes esa lista. Y el chiste es que cuando vayas a comprar, de repente te encuentras una chamarra que te encanta. Está padrísima, está increíble, una chamarra roja. Está fenomenal, te encantó. Pero no está en tu lista. Y si no está en tu lista quiere decir que no la necesitas. Y si no la necesitas por muy barata que esté, no la compras. Esa es la recomendación. Porque si tú compras algo que ya tenías, entonces estás gastando doble y quiere decir que estás dejando un hueco en tu guardarropa que ya no vas a poder utilizar en esa oferta en específico. Son cinco recomendaciones para vestir muy bien sin tener que gastar de más, sin tener que dar ese paso y gastar muchísimo dinero. Y eso te va a permitir mantenerte en control. Como consejo de aderezo, te diría que cuando empiezas a gastar estratégicamente, compras menos ropa, pero compras con más impacto. Entonces, el consejo de aderezo es justamente hacer este análisis de cada una de las prendas que vas a adquirir. Y antes de irte de la tienda, pruébatelo. Si no te lo pruebas, probablemente estés cayendo en un gran error. Yo soy Humberto Gutiérrez, así aparezco en todas las redes sociales. Como Humberto Gutiérrez y como Consejos Imagen, suscríbete a este canal de YouTube y a mi otro canal en donde también tengo recomendaciones que pueden serte de mucho interés. Y antes de irte, no se te olvide darle click a la campanita que te avisa cada vez que subimos un video, un mensaje para ti. Y si tú quieres ayudarnos a producir, aquí está la comunidad de Consejos Imagen. Únete por acá. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!